¡Vamos! Ahí está Laura y Elena. ¿Estás poniendo para que te veas de presente? Yo digo muy bien, vos. ¡Elena! A ver, Tim, no, estoy filmando. Mañana en Youtube esto, eh. ...a las directivas del colegio, con el crecimiento a Hernán, a Karina, a Selena, a Huevo, a Nico, a la madre de la que le va a dar, ¡Mirá a Diego, mirá! La familia de Elena, Amonza, Martín, Hernán, Alejandro, Gabriel y Amadea Lourdes. Bueno, los que bailan son Marina, Tina, Karina, Diego, Silvia, Eugenia, Claudia, Damián, Nelly, Paola, Salmanta, Raúl, Aldo Alda 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 холодa con Nicol! Paola! Panaj claro! Y Mariana! ¡Nooo! ¡Te lo pido por favor! ¡Uno de pantalla! ¿Quién es la de más? ¡Yo por el futuro me quiero matar! ¡Mira! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, mira por Dios! ¡No, no, no! ¡No va a ganarse! ¡No va a ganarse! ¡Vamos, la cuento más! ¡Ay, Dios! ¡Le revela tu papá! ¡Le revela tu papá! ¡Ay, qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Mirá! ¡Mirá, por favor! ¡¿Quién te gustó eso?! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, qué chiquito! ¡Mirá! Digo, la buena suya, me duele! ¡Irió Silvia комментарia! ¡Aplausos! ¿Quién era la malla? 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 ¡Tu cara! ¡La cara! ¡La de mí no me da ni tolita! ¡Ahora! ¡Ni lo sueñen ahora! ¡Ni lo sueñen! ¡Quién era la malla! ¡Mírense! ¡Esa broma! ¡Ahora y nunca más! ¡Oh! ¡Ay sí! ¡Jajaja! ¡Qué previsoso! ¡Oh! ¡No corre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Data vuelta para afuera! ¡Ajá! 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 Recordamos, señores, que en el equipo número uno de Castelar en Cuba, señor Huevo! En el equipo número uno de Castelar también ¡Este es de Olivo también! ¡Atención! ¡Primera! ¡Aplausos! ¡Únicamente aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Únicamente aplausos para el númeo 2 de Olivo! ¡Qué la編! ¡Qué laそれは! ¡Qué ladollar collected! El único de Cornel Suárez dice que le ha gustado igual que a los chicos de la tribuna el número 2 de Oliva, pero Mariano, el caballito que tardó tanto en decidirse, dice que también le gustó el número 2 de Oliva. En cambio, don Roberto Taliche pone la nota discordante en este momento. Y el propio Candidale dijo, a mí también me gustó el número 1 de Castelar. En cambio, a mí anduvo mejor el número 2 de Oliva. Y el número 11, y todo mismo, número 2 de Oliva. ¡Ay, mira a Raúl!